Buenas noches, Oscar En las fiestas de mi tierra Hay tremendas pegaderas Siento del quista famoso Pa' formar la gozadera Pegadito el reggaetón Que te sona la primera Y mucho más que pegar Hasta la lucha a la cabadera Veo, veo, veo Veo, veo Veo, veo, veo Siento del quista hay de la semana Un beso en la primera La vieja van es primera Y va a darle como es Es el segundo lugar y me pago en esta semana. ¡Este es para mí! Arnaldo Rebe Pachito, van sonando como el trueno. Y bamboleo y pavito con pegamento del bueno. Muchos son los que llegaron, muchos que ya no están. Pero no hay quien pare al toco, Juan por Melilo, papá. Pero, 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 pero. Y entonces, ¿dónde quedó? Pero, 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 pero. Y aunque nadie me lo crea, yo siempre he sido el que soy. Y el que más pegado está, mamá, soy yo. Yo soy. Yo estoy, yo estoy, yo estoy pegado al piso y estoy hecho tierra. Y el fin de mi canto ya nadie recuerda. Y aunque toque fondo y tomo buen salado. Y aunque toque fondo y tomo buen salado. Y aunque toque fondo y tomo buen saludo, yo no me meto en la guerra. Yo estoy, yo estoy, yo estoy hecho tierra. Ahora encontré la solución. Fíjate bien. Y aunque la cosa está mala, aquí en este giro me hago tan mal. No me quedaba remedio que cantar pasaje en la terminal Ya tuve dos pavallamos Tres paladuras, un carro pavaradero Tengo ya de pala Dos pavallamos Tres paladuras, un carro pavaradero Tengo ya de pala luna Que yo no pongo lucha a mi hermano sin cantar en mi fortuna Tengo pa'l baradero, tengo ya de pala luna Cantando, cantando, la lista espera Me va muy bien, no tengo pena ninguna Tengo pa'l baradero, tengo ya de pala luna Vaya muchachos, gozalo Pa' la tuna, pa' Luis, Santiago, Cuba, pa' donde quiera Ay, ay, ay Mira que yo estoy pegado, pegado Cantando de medio lado Oye, me voy de costado Que ya yo estoy entrayado Pegao, pegao Oye Pegao, pegao Pegao, pegao Pa' que lo goce Pegao, pegao Y se va Mira que rico Pegao 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 Pegao